Reconocido Julio Rodríguez, abogado penalista, ha sido requerido por la familia de Kimberly Casatkin para representarlos y hay entonces nuevas evidencias, muy buenos días doctor Rodríguez, que podrían llevar a confirmar que efectivamente no solo se trató de un homicidio, sino que habría sido el esposo. Muy buenos días Miguel, Pamela, gracias por su gentil invitación. Definitivamente la estructura de imputación que coincidió originalmente la policía a través de un caso de desaparición ya ha variado radicalmente a uno de feminicidio. La policía de homicidios que es reconocida por ser bastante profesional, exhaustiva y rigurosa, ha determinado que existen indicios altamente razonables de que esto no es una desaparición, sino que esto ha sido un homicidio agravado y que las circunstancias vincularían a su expareja como el autor del mismo. Ahora, él no ha confesado, pero usted dice que hay indicios, ¿como cuáles por ejemplo? Bueno, los indicios que además han salido ya publicados algunos de ellos, están vinculados primero a la existencia de videos de seguridad del edificio, que comienzan a materializar una incongruencia en la versión primigenia que da él, porque él señala que ella desaparece el 27, él sale temprano en la mañana, no regresa hasta la noche, pero los videos arrojan que él regresa a mediodía. A mediodía traslada maleta, a mediodía traslada un bulto que con enorme dificultad puede cargar, lo apoya en una de las columnas del sótano y sobre esa columna es que la policía especializada lo que hace es la famosa prueba de luminol y este contraste arroja positivo para sangre humana, se le pide posteriormente las muestras de ADN al padre de Kimberly y esos resultados aparentemente habrían dado también positivo para que sea sangre de ella y en virtud de esas circunstancias es que ellos entienden que ya no se trata de un caso tan solo de desaparición, sino de feminicidio, razón por la cual le piden al Ministerio Público el arresto preliminar. Ahora, también se habla de un colchón que él habría regalado posteriormente, pero que la policía finalmente también habría hecho la prueba de luminol y también habría visto rastros de sangre. Correcto, así es, habría regalado de manera inmediata los hechos, la policía lo logra ubicar y en virtud de eso hace las pruebas respectivas que también arrojan positivo para sangre humana. Ahora, la actitud que él toma desde el inicio cuando se denuncia la desaparición, ¿cuál es? Porque incluso él recurre a un reconocido periodista que es especialista en buscar personas y aparece en un video pidiendo ayuda y se muestra preocupado por la situación de sus hijos también. ¿Cuál es la actitud que él toma con esto? Mira, los padres han señalado claramente que para ellos desde un primer momento están en un caso de desaparición, que les parecía altamente extraño. Adicionalmente a ello, la actitud durante la investigación que ellos me han evidenciado, que han percibido, es la actitud de una persona que lejos de cooperar ha estado tratando en alguna medida de dilatar estas investigaciones. Más aún cuando se le solicitó a él que colaborase no suministrando la prueba de ADN de sus menores hijos para ubicar el match con la sangre, a través simplemente de un recojo con hisopos de la saliva de los menores, él se resistió y dijo que no lo iba a hacer. A partir de ahí es el padre de Kimberly quien entrega sus muestras de ADN para que se haga el match, el mismo que da positivo. Ahora, bajo esta hipótesis, ¿cuál habría sido el detonante? Extraño aún determinar el detonante de las circunstancias que llevaron a este acto violento, pero lo que yo he recibido de comunicación de parte del padre de Kimberly es que ella le había manifestado que la situación como pareja no podía seguir, había episodios violentos y que ella no quería que sus hijos los viviesen. Por eso había tomado la decisión de no vivir más con él, seguir viviendo en el Perú, porque sus hijos eran uno peruano y uno canadiense, pero acá tenían hecha más o menos su vida, pero que no viviesen bajo el mismo techo para evitar estas circunstancias. Entonces ellos entienden que es a partir de esta determinación probablemente que se dan los episodios más violentos que llevan a este resultado. Ahora, Christopher Franz, que es el esposo de Kimberly, tiene un terreno en Chilca, la policía lo ha llevado ahí con la esperanza de que dijera si es que el cuerpo estaba enterrado en este lugar, no ha dicho nada, pero en el caso de que no se llegara a encontrar a Kimberly, ¿igual habría un caso de homicidio en contra de esta persona? A ver, nosotros no tenemos ninguna exigencia formal para que se requiera la presencia de un cuerpo para condenar a alguien por homicidio, más aún cuando existen los indicios y la tecnología correspondiente para determinar si es que en este lugar se produjo un resultado de muerte y que la persona ha sido victimada por quien fuera su pareja. A eso hay que agregarle que hay circunstancias adicionales que han ido corroborando que la versión dada primigeniamente no tiene mayor correlato con la realidad. Él señala que ella se habría fugado, abandonado el hogar, se habría llevado computadora, celular, pasaporte, tarjetas de crédito, débito, etc. Pero no hay ningún retiro de dinero. No hay un retiro previo de dinero significativo que va a que día se estuvo preparando para. No se usan las tarjetas de crédito ni de débito, no se usa el celular ni la computadora. Ella mantenía contacto permanente, casi diario, con su hermano y con su madre en Canadá. A partir del 27 no hubo mayor contacto. El 26 había habido una conversación vía electrónica con su hermana en donde manifestaba ella estar contenta, feliz, que no tenía ningún problema, más allá de esta relación que tenía un poquito tensa con su pareja y que la habría determinado simplemente a tomar distancia en ese sentido. Pero que tuviese algún tipo de depresión y que la vieran compugida o algo parecido, manifiestan claramente que no fue así. ¿Cuál es la situación de los dos hijos en este momento? Los dos hijos, según me han referido el padre de Kimberly, es que están bajo la custodia de sus abuelos paternos. ¿Paternos? Así es. Mientras este señor, el esposo de Kimberly, Christopher, se encuentra detenido. Así es, está detenido preliminarmente. Esto no significa que posteriormente el Ministerio Público, en virtud de lo que evalúe, pueda solicitar una prisión preventiva que puede llegar hasta los 18 meses. Claro, el video y las huellas de sangre, tanto en la columna que indica donde supuestamente apoya el cuerpo y encontradas en el colchón, pues son evidencias bastante fuertes. No, si son bastante contundentes de la mano de que la versión que él da no corresponde a lo que realmente sucedió. Y adicionalmente a ello, el perfil que aparentemente habrían determinado los especialistas en psicología que tiene esta persona. Entonces, se van sumando todos los componentes para poder hablar de una circunstancia realmente dramática en donde esta persona, según la policía, habría sido el homicida de Kimberly. Bien, doctor Rodríguez, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Así que vamos a estar muy atentos al desarrollo de este caso. A ustedes las gracias. Tenemos que comunicarnos a las 8 y 34 con nuestro compañero Brian Marcos.